Hola, bienvenidos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy te voy a dar unos consejos de cómo guardar, conservar y utilizar tus tortillas. El primer tip es asegúrate de que estén bien frías antes de guardarlas, porque si las guardas calientes se te van a pegar. Una vez que estén frías, las envuelves en un trapo de cocina, preferentemente de algodón, y las metes en una bolsa de plástico sellable para guardar en refrigeración. Si quieres congelarlas, haz lo mismo pero sin el trapo. Para calentar las tortillas cuando ya se endurecieron un poco, las puedes revivir remojando tantito en agua, las sacas, escurres el exceso y las avientas sobre un comal caliente. Asegúrate de voltear casi inmediatamente para que no se te peguen. Una vez caliente, colócalas dentro de un trapito en la tortillera para llevar a la mesa y que se conserven calientes. También puedes envolver en papel aluminio. Cuando ya están un poco más duras, como que ya no las puedes revivir, puedes cortarlas en triángulos y preparar chilaquiles o un pastel azteca. En la I y en la caja de información te dejo la liga. Cuando ya de plano están muy duras, las calientas en un comal hasta que se hagan completamente duras y crujientes y las sirves como tostadas. Espero que te sirvan estos tips. Si es así, suscríbete, danos un like, comparte el video. Cuando te suscribas, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros tips ni de nuestras recetas. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir, en el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima.